Se viene la época decembrina. Con esto, pues normalmente en anteriores años en el sector de los dos puentes empezaban a venderse ya, se implementaban casetas donde se vendían productos para Navidad, para hacer pesebres. Igualmente otros artículos. ¿Qué se viene para estos vendedores ambulantes? Usted nos hablaba en la anterior vez que lo tuvimos aquí en este espacio, que iban a tener una reunión con ellos y con los vendedores ambulantes que trabajaban en el carnaval de negros y blancos. ¿Qué va a pasar? ¿Van a haber ventas este año de estos productos, de años viejos, de productos para pesebre? ¿Y qué va a pasar con los vendedores del carnaval? Gracias, gracias por la pregunta. Sí, ya digamos, ya hemos tenido dos reuniones. Una presidida por nuestro alcalde referente a este tema. Entonces, ya nos está dando la línea. El alcalde ya está dando línea respecto a que ese es su liderazgo, su labor es empezar a darnos línea para ver qué vamos a realizar. Entonces, con este sector de ventas de años viejos, con el sector de ventas de algunos productos navideños que son los... eso de acerrines, todo eso que se vendía ahí en esta zona, nos vamos a sentar en reunión con la Secretaría de Desarrollo Económico. Mañana, precisamente a las dos y media de la tarde, tenemos reunión con ellos para ya empezar a aterrizar la línea que nos dio el alcalde. ¿Cuál es la línea? O sea, y básicamente es para decirles que tenemos que empezar a buscar la forma de generarles un espacio con todas las medidas de protección. O sea, ellos a veces piensan que, pues digamos, uno no les quiere ayudar por algunas situaciones, pero hoy lo que más nos mueve es el tema de seguridad y salud pública. O sea, no podemos generar desde la administración municipal espacios donde se vayan a generar o donde vayamos a tener alta aglomeración de personas. Entonces, tenemos que buscar espacios amplios con todas las medidas de protección, de bioseguridad, para que ellos puedan generar su labor. Obviamente, también nosotros también tenemos que ser responsables y estas ventas también se llevan, pues, o sea, se va hasta, por ejemplo, las ventas de años viejos y todo eso. También se genera, también otras, o sea, o digamos, colateralmente se genera venta de pólvora. Entonces, tenemos que ser muy responsables con eso. Y para eso es este diálogo. Para eso es que mañana a las dos y media ya nos vamos a sentar con la Secretaría de Desarrollo Económico y con este sector precisamente de vendedores, ambulantes, estacionarios o semistacionarios, de ventas de acerrines, algunos productos navideños y los años viejos para empezar a buscar a ver qué alternativas les podemos dar de la administración municipal para lograr ayudarlos. Ya estamos en eso, entonces vamos a hacerlo.